Bueno, primero, no sé si de lo que anduvimos viendo, ¿quieren hacer alguna consulta? No, no, yo de mi parte, no. Bueno, si no, si surgen, avisen y vemos, levanten la mano, no sé. Lo que nos queda ver es que habíamos visto, dentro de las hojas de datos o especificaciones de los switches, que teníamos, digamos, diversos factores que habíamos dicho, que íbamos a evaluar a la hora de adquirir un dispositivo de LAN switch, era, por ejemplo, cosas como la latencia, que estaban especificadas, el throughput, que muchas veces está especificado en paquetes per second, porque lo que importa son las decisiones, el ancho anda del backplane, que habíamos visto, por ejemplo, en el caso del switch Cisco, que decía que tenía como un backplane mucho más grande que lo que le daba el tráfico, creo que era este, sí. Es que si hacíamos la cuenta, acá decía que tenía una arquitectura de 24 gigabits de bandwidth capacity, pero teniendo 48, digamos, ports, sí, por 100, por 2, más 2 uplinks de giga, que serían 4 gigabits, sí, o 4000 megabits, eso me da un total de 13.6 gigabits, o sea que, ni siquiera aún traficando a toda velocidad en todos los ports, llego a esa capacidad interna de 24, que dice que tiene, digamos, de arquitectura interna el equipo, ¿no? Que eso un poco hacía referencia, de alguna manera, a este, digamos, capacidad del backplane, ¿no? La cantidad y tipo de interfase, bueno, ya anduvimos viendo que desde los small business de 5 ports, 8 ports, 16, 24, 24 más 2, en este caso, 48 más 2 ports, digamos, que puedan tener distinto tipo de medio físico, ¿sí? La cantidad de VLANs, ¿sí? Habíamos llegado a ver, y otras características como capacidades de gestión o administración o integración a plataformas, ¿sí? De administración central, centralizada. Bueno, este un poco ya lo habíamos visto y habíamos llegado a ver al final que tenía, bueno, mayor cantidad de... Primero este ya tenía memoria RAM, tenía non-volatile RAM para guardar configuración, tenía memoria flash donde se guardaba como el sistema operativo del equipo, era obviamente administrable, tenía una memoria especial y dedicada para buffering, que no es la memoria, esta S de RAM, ¿sí? Obviamente la memoria para los paquetes tiene una, quizás tiene especificaciones internas mucho más rápidas o de menor, menores latencias y más velocidad que una, digamos, memoria RAM común que tiene para poder estar corriendo el sistema operativo y algunas funciones más. Este equipo, a diferencia del EntryDev, el soportaba VLANs, ¿sí? Que el otro no tenía ninguna configuración, era unmanaged. Y este tenía una tabla de... o el tamaño máximo que podía tener la tabla de MAC Address era 16.000 versus 8.192 o 4.096 de los otros ejemplos. Y este es un switch viejo, pero, digamos, de categoría Enterprise que estimo que estaría saliendo algunos miles de dólares, ¿sí? No sé si dos o tres en su momento, pero también hay veces que depende de la... Estos switches vienen con un software, ¿sí? Que es como el sistema operativo y el software ese, depende del tipo de licencia que tenga, habilita más o menos características y eso es parte del costo del equipo. O sea, decís, ah, bueno, que tenga tal y tal y tal característica, bueno, entonces sale un poquito más caro. Aunque el hardware sea el mismo, porque tenés como funcionalidades habilitadas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, y este tercer switch, para, digamos, dar otro pantallazo también, es donde se usan los switches, y este a su vez es más moderno. Este es un switch, no sé si se ve, bueno, también tiene una alta densidad de puertos, y en general es un, lo que se llama top of rack switch, es decir, es un switch que va arriba de los racks, en un centro, en este caso particular, por las velocidades que maneja, es un switch que va en data center, porque no tiene mucho sentido, excepto casos muy raros, que las estaciones de trabajo tengan 10 gigabit ethernet, o sea, y es, bueno, como dice acá, es de, bueno, es un switch de alta, de la familia de alta densidad de 10 gigabit ethernet, con ultra low latency, es decir, muy baja latencia. Este es, en particular, es de marca HP. Aquí, acá, para, para nombrar algunas cosas, que ahora después las vamos a mencionar, pero que es como un resumen, tiene tecnología cut through, ¿sí? Eso disminuye la latencia. Eso ahora, vamos a hacer un comentario aparte, de lo que significa cut through, y que, en principio, o sea, es como buscarle la vuelta a la latencia que inserta el mecanismo de store and forward cuando se dan ciertas condiciones entre la velocidad de entrada y salida, ¿sí? No vale siempre, pero bueno. Después, por ejemplo, dice que tiene, digamos, uplinks de capacidad de 40 gigabit ethernet. Recuerdan que habíamos dicho que era 10, 25, 40, 100 gigabit ethernet, también había, pero se usaban en ambientes muy particulares. Bueno, este es uno de ellos. Y a su vez soporta, en este caso, características de layer 3, o sea, se, digamos, funciones de ruteo, en IPv6, inclusive, ¿sí? Y sirve para la convergencia, ¿sí? De otros, digamos, tipos de protocolos, como Fiber Channel, Uber Ethernet, y este DCB, ahora no me acuerdo qué era. Pero, esto es también lo que les comentaba la última vez, que era que en esas redes SAN, ¿sí? De Storage Area Network, existían también una tecnología llamada Fiber Channel, donde uno tenía que tener como toda una infraestructura aparte, tener switches de Fiber Channel, todas esas cosas así, que obviamente hace como más costoso. Si uno puede hacer una convergencia de la tecnología, así como, por ejemplo, hoy quizás en ambientes corporativos es muy común que haya voz sobre IP, uno, digamos, reutiliza la misma infraestructura para dos cosas distintas. Y así, digamos, ahorra costos, ¿no? No tiene que mantener el doble de infraestructura o cosas muy específicas. Bueno. Vamos a ver, digamos, este era el resumencito, ¿no? De las características. Otras características que pueden ser importantes, digamos, en un data center, si bien acá, bueno, cada vez va a soportar más cosas, ¿no? El 801P, que era la prioridad que este incluso lo tenía el entry level S de, ¿cómo se llama? También era el HP. Vamos a ver. ¿No? 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 Este. Sí. Este acá creo que, si no me equivoco, tenía 801P, ¿sí? Y este otro, el complicado, o de data center, no solo tiene eso, sino que tiene, digamos, también tiene cosas más complicadas, de mayor, digamos, complejidad, porque incluso tiene habilidades de nivel 3. Pero, por ejemplo, tiene distintos mecanismos para combatir la congestión, como ser strict priority queuing, o sea, distintos mecanismos de queuing, weighted fair queuing, round robin fair queuing, randomly discard, bueno, etcétera. O sea, todos esos son, se llaman, digamos, son como mecanismos de administración de colas activos, o active queue management, que lo que permite hacer es trabajar sobre las colas para que no sea una cola de tipo tail drop, que se descarta cuando se llena solo al final. Sino que la cola ya tiene otro comportamiento especial que genera un efecto, ¿no? Un comportamiento a nivel global distinto. O sea, ustedes conocían, o sea, bueno, los buffers se van llenando y cuando llegan al máximo, listo, descartan, ¿no? Eso se llama una, digamos, tail drop, porque es como que está descartando lo que está al final de la cola. En com de datos creo que veían algo que se llamaba red, ¿no? Random early discard. Alguno se acuerda que la haya cursado hace poco, por lo menos a nivel conceptual, ¿no? No, no, la verdad que no. Ah, bueno, yo cuando cursé algo se mencionaba, por lo menos. Bueno, básicamente eso es, como digamos, descartar. Deberíamos no esperar a que se llene la cola, sino dependiendo qué segmento de la cola, por eso es que tiene un weighted, un peso. O sea, si la, por ejemplo, no sé, la primera mitad de la cola tienes una probabilidad de que una trama de ahí sea descartada, en, no sé, en el otro 25% restante tenés otra probabilidad y en el último 25%, por decirlo así, tenés otra probabilidad distinta de que sea descartada. Porque hay un problema que puede ocurrir, que eso ya lo vamos a ver mucho más adelante, que es que si uno hace tail drop y uno tiene tráfico de lo que se llama interactivo, que dependa de que se contesten, haya un ida y vuelta, si se te produce un tail drop, de repente se te pueden sincronizar de verdad los tráficos y cae, abruptamente cae el tráfico, digamos, sobre la interfaz porque todos detectan que hay dropeos y entonces todos bajan la velocidad, eso es típicamente TCP a la vez y se produce lo que se llama sincronización global y termina produciendo la subutilización y degradación en las comunicaciones que percibe la gente. Entonces, con estos mecanismos de Active Queue Management se mitiga esa. Y este switch lo tiene. Bueno, lo de la alta densidad puede parecer acá un comentario no relevante, pero tecnológicamente en su momento fue bastante importante, quizás hoy menos, esto no me acuerdo qué año es. Había un tema que es, ya vimos todo el procesamiento de señales que tenía que tener 10 gigabit Ethernet, con esos grafiquitos de cómo le llegaba la señal, le metía un montón de procesamiento, hasta tener esos 16 niveles, que habíamos visto acá. Esto acá. Todo esto de ahí cuesta potencia, potencia eléctrica. Y bueno, en una época, o sea, era un problema tener muchos ports cerca, o sea, 48 ports, porque si, no sé, si se estimaba, voy a decir una cifra aproximada, que un port en G8 Ethernet estaba entre 6 y 10 watts de disipación, si de repente yo tengo 48 ports, puedo tener 480 watts. Eso ya es, digamos, una linda estufita, ¿no? O sea, me incluye la dificultad a nivel diseñador del switch de tener que tener todo un diseño térmico especial para que, digamos, la electrónica no esté estresada por el calor. Bueno, acá tira un par de cifras y está diciendo, por ejemplo, que, bueno, que la performance del switch, además de tener cut through, que ya lo vamos a ver, es non-blocking, de vuelta, diciendo que básicamente puede, digamos, funcionar como a toda velocidad en todos sus ports, de alguna manera, que tiene, bueno, latencia menor a un microsegundo, que tiene una capacidad de switcheo de 1.28 terabits y 952.000 millones de parques, paquetes por segundo, de forwarding rate, además de sus 9 megabytes de packet buffers. Fíjense cómo, si bien la velocidad es mucho más rápida que el switch de Cisco, que era de 48 por de 100, que tenía 8 megabytes de buffer, o sea, los packet buffers no es que se incrementaron por 100, porque el otro tiene 48 por de 100 y este tiene 48 por de 10.000, ¿sí? bueno, eso porque es, eso hay, digamos, hay toda una serie de gente que estudia las consecuencias de los tamaños o de las colas en función de la velocidad y hace un montón de análisis estadísticos y de modelos para ver cuál es el impacto, porque a veces el impacto no siempre más es mejor, digamos, a veces el impacto es malo, es preferible descartar algo que entregar un paquete medio segundo después, ¿sí? te puede generar. Bueno, a ver, vamos a ver algunas cosas, bueno, una cosa que, sí. Tengo una pregunta, cuando se refiere a non-blocking, ¿significa que usa la velocidad de su backplane o cómo? Non-blocking, lo que quiere decir es como que si todo, digamos, estuviesen utilizándose a la vez, no genera bloqueos porque no le, viste, no le da el bandwidth interno o no le da la capacidad de switching para tomar las decisiones de forwarding y entonces es como que tus tramas quedan bloqueadas momentáneamente. Tiene que ver, como decimos, un poco, o sea, tiene que ver con la capacidad del backplane. Pasa que las arquitecturas ya de estos equipos ya no es así de un bass de un backplane, ¿sí? Como habíamos hecho esta, digamos, arquitectura simplificada que hicimos, mostramos por acá, ¿dónde está? esta de acá, esto, digamos, es simplificado, es conceptual, ¿sí? O sea, que hay un bass y todos los ports van al mismo bass. Bueno, eso obviamente no es así porque si no sería muy difícil tener un, por ejemplo, un backplane hoy de que tenga la capacidad fácil de tener 48 por 10 giga por 2, 960 gigabits, o sea, no se tendría que tener un backplane, bueno, como te dice ahí, de 1.23 terabit, y nada, ¿no? O sea, funciona de, digamos, se hacen distintos tipos de soluciones o arquitecturas que de verdad son más paralelas, es como una matriz, es una cosa tipo, se lo llama switch fabric, ¿viste? Son cosas más complejas. O sea, en este caso, digamos, si el switch tiene 24 puertos de 1 giga, puedo usar los 24 en simultáneo y no se bloquearía nada, digamos, eso es lo que... exacto, y este tiene 48 de 10 giga. Perfecto, ah, ok, o sea, 48, 480 gigas podría traficar constantemente en todo el equipo y no... De verdad que te dice que puede traficar 1.28 terabits, o sea, 1280 gigabits a la vez. O sea, claro, entonces con la velocidad de las interfaces estaría como sobradísimo. No, no, pero esto debe ser porque tiene en cuenta los 4x40 gigabit Applinks, ¿entendés? Porque ya tenés 960 gigabits y tenés esos 4x4, 16, más 320, o sea, me da 1280, me da justo la cuenta, ¿entendés? Si yo te hago la cuenta 48 por 10.000 por 2, más 4 por 40, o por 40.000 por 2, me da 1280. Perfecto, perfecto, perfecto. Claro, tiene 4 puertos de 40 gigas y 10 puertos de 4 de 10, ah, perfecto. Y 48 ports de 10 gigas. Es la cuenta de esto, este es el 100% de todos los ports switchando a la máxima velocidad. Perfecto, gracias. De nada. Encima de esos ports son full duplex, ¿no? Sí, sí, todo es full duplex. Bueno, lo que quería comentar acá justo era que esto es una cuestión de data center que sí es muy valioso, que tiene lo que se llama el flujo de aire para la refrigeración, que van, si quieren ahora después vemos cuánto consume, es como programable o reversible, digamos, como por el administrado, o sea, puede ir tanto de frente hacia atrás como hacia atrás para adelante. Esto es porque a veces dependiendo de cómo se monte en el rack esto, esta parte puede dar hacia la parte de atrás del rack o hacia la parte de adelante del rack dependiendo de dónde tengan los conectores y los servidores, ¿sí? Pero en los data centers existe y lo que se llama sillo caliente y y pasillo frío, no sé si hay una foto acá, bueno, acá hay una foto, más fácil, mejor que dibujarlo, ¿sí? no sé si se ve ¿por qué no me agranda? Bueno, esto no sé si alguna vez lo vieron en alguna materia del lado de comunicaciones o etcétera, que básicamente lo que se tiene es que estos son los distintos racks puestos en filas, ¿sí? Y desde el piso o desde ciertos lugares entra, digamos, la refrigeración, todos los equipos que están adentro del rack tienen el flujo de aire en un sentido, ¿sí? Acá a la derecha se ve, o sea, en este pasillo, si uno se para acá en este pasillo tiene frío, si uno va físicamente y si uno se pone atrás de los racks acá tiene calor, ¿por qué? Porque, bueno, acá primero que lo que se busca hacer es optimizar el uso de los racks, con lo cual siempre se tiende a soluciones de alta densidad porque es como lo que vale también es como el metro cuadrado, por decirlo de alguna manera, entonces hay racks de bastante, digamos, alta densidad y eso implica también de alta potencia, yo ahora no me acuerdo pero números que pueden llegar pero pueden llegar a decenas de kilowatts los racks y imagínense una estufita de decenas de kilowatts, ¿no? Bueno, entonces lo que se hace es, y bueno, por un punto de optimización de energía que es gran parte de la energía que se gasta en un data center es en refrigeración, es rápidamente sacar el calor de estos, digamos, pasillos calientes, sacarlo rápido antes que contamine los pasillos fríos, ¿no? Y bueno, y volver a enfriarlo o tirar parte, eso ya dependerá del data center, si enfrían una parte y otra parte la tiran a la atmósfera y después hay todo tipo de data center que a veces los ponen como en lugares fríos que utilizan agua de un lago o etcétera para refrigerarse y no va a estar en, digamos, en equipos de refrigeración y de los típicos con compresor y etcétera. Pero bueno, lo que se quiere así buscar es rápidamente sacar el calor y para que no moleste y volver a inyectar el aire refrigerado, ¿sí? Entonces, es muy importante que todos los equipos tengan el flujo de aire en el mismo sentido. Si un equipo tiene el flujo de aire al revés, estaría metiendo el aire caliente en un pasillo frío y además estaría él absorbiendo aire caliente para enfriarse, lo cual sería malísimo. ¿Sí? Y la comodidad del tema de qué lado están los cables para hacer las conexiones contra los servers a veces es súper importante porque si no tenés que tener todos los cables de un lado si el flujo de aire no fuese reversible y pasarlos para el lado de atrás donde interconecta contra los servidores. obviamente tiene, por ejemplo, fuentes redundantes Power Supply, ¿sí? Y a su vez tiene, digamos, ventiladores o fans redundantes, ¿sí? Que esto, digamos, hace que esté, digamos, activo, sea más confiable durante mucho más tiempo porque uno le puede hacer como el mantenimiento mientras están dando porque es hot plugable, ¿sí? Bueno, esta acá te dice que te disminuye la operación, los costes de operación, el OPEX, etcétera. Y, bueno, distintos tipos de cosas que soporta como protocolos tipo command line, web browser, el protocolo del local link layer discovery protocol, que este sería el equivalente al Cisco discovery protocol, pero abierto, que tiene soporte USB, hace poco hablábamos que había unos equipos que uno tenía que tener un cable de consola para administrarlos y que hoy en la actualidad típicamente a veces había un cable USB donde uno iba con una notebook y le podía, yo qué sé, acceder quizás a la consola o poner el nuevo firmware en un USB para actualizar el equipo, ¿sí? Tiene la posibilidad de tener distintas imágenes guardadas y uno elige, digamos, no sé, o distintas configuraciones, perdón, y uno elige cuál bootear, ¿sí? Soporta, bueno, este protocolo que vamos a ver que es el Simple Network Management Protocol en sus tres versiones, B1, B2C y B3, ¿sí? Tiene, bueno, soporta NTP que es Network Time Protocol que es para tener sincronizada la obra entre todos los equipos, ¿sí? Esto, esto en este caso de equipos es más que nada creo que de importancia para el, para el login y algunos tiempos para evitar no sé, algunos reply attacks en la autenticación y cosas así raras, pero en servidores quizás a veces es muy importante tener la obra sincronizada por justamente que toda la funcionalidad de aplicaciones y cosas que pueden llegar a ser validaciones de tiempos y cosas así esté andando todo bien, ¿no? No es lo mismo que se te corra la hora algo por ejemplo yendo al absurdo si si una hora no sé por error o yo qué sé error de usuario le cambia el año a un servidor de repente toda una aplicación puede dejar de funcionar ¿alguno se le ocurre por qué? ¿podría pasar eso? así tirá una hipótesis una idea o sea sé por ejemplo que cuando tienes la hora desactualizada no podés abrir Google por ejemplo ¿no? o sea pero el por qué si hay visto en routers es por ejemplo cuando tienes un scheduler que ahí sí lo necesitas pero no respondería a la pregunta bueno eso también es importante vos si tienes un scheduler como decís vos y querés que algo pase no sé a las 3 de la mañana pero ya se corrió 3 horas porque entonces quizás se te ejecuta en un horario en que está ocurriendo algo crítico e interfiere con esa tarea que va a ser el scheduler y también es un problema pero bueno yo iba a tipo no sé en servidores como decías le cambio una hora o mismo también bueno no sé si en un switch tanto en un router también podría ser bastante grave que alguien sin querer le ponga mal el año ¿alguno cursó criptografía y seguridad informática? digan sí o no 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 bueno hoy un montón de la digamos de la seguridad que hay de la información está dada por lo que se conoce digamos la infraestructura de clave pública o PKI Public Key Infrastructure y eso se basa en básicamente en claves asimétricas que después se distribuyen a través de certificados y esas claves o esos certificados perdón tienen fechas de validez ¿sí? como la de hecho no me acuerdo hubo un par de eventos perdón en la historia en los cuales ciertos certificados iban a expirar y equipos que no podían ser actualizados iban a tener problemas graves porque no van a confiar en los certificados y entonces se interrumpe el flujo de información bueno si uno le pone quizás un año mal ah tipeaste en vez de 2020 2023 el certificado quizás ya no es válido y entonces la aplicación o lo que tuviese que hacer ese servidor o lo que fuere no se puede comunicar con nadie porque le falla el certificado ¿y por qué le falla el certificado? y porque hoy típicamente un montón de aplicaciones o en el ambiente corporativo o debería ser una buena práctica todo tiende a estar como protegido o encriptado aunque sean las comunicaciones internas entonces si vos te falla la validez del certificado no podés establecer digamos la comunicación porque no podés hacer no tenés no pasaste esa prueba y se te cae todo por ejemplo pero bueno o sea tener las cosas en hora es importante y a su vez bueno depende bueno el requisito que tenga tampoco es trivial a qué nivel quiere tener uno sincronizado los relojes ¿no? decir bueno al milisegundo al microsegundo bueno es como todo todo tiene un problema bueno tiene port mirroring que esto lo habíamos visto en el en el switch cisco que se llamaba switch port analyze switch port analyzer o span que básicamente como dijimos es la capacidad de copiar el tráfico que se ve en un port en otro port para que un analizador de redes pueda ver cuáles son las tramas que se están intercambiando ¿sí? soporta jumbo frames tiene access control list o sea listas que uno puede decir de permisos de cosas aceleradas o basadas en hardware que funcionan at wire speed o sea la velocidad no es que uno tiene limitaciones porque aplica una ASL es lo que está diciendo acá tiene buenos servicios de capa 3 como virtual auto redundancy protocol hace un montón de soporta los protocolos de ruteo BGP o SPF rip 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 dos etc bueno tiene un montón de cosas más ¿no? como vieron es más tiene acá virtual cable test dice provide visibility to cable problems o sea esto es como que da a entender de que puede esto creo que algunos motherboards de algunas muy digamos de motherboards muy buenas es como que te permitían detectar donde está la falla ¿sí? del cable el problema eso es porque nada ya procesan la señal a un nivel tan alto que es como que hacen alguna técnica de time domain reflectometry o algo así donde dicen ¿dónde está el problema? el problema está en el metro 40 no sé metro 20 ¿sí? pero bueno ahí se todo esto todo esto que les dije va a tener sentido si alguno cursó o no instrumentos electrónicos o electromagnetismo ¿les suena time domain reflectometry? sí sí bueno listo o sea bueno este tiene soporta 4094 bilans sí se acuerdan el cisco era 1024 sí bueno tiene también esto hoy lo vamos a charlar lo que se llama port aggregation sí es decir unir dos o más ports para que lógicamente se vean como uno solo sí bueno soporta un montón de variables de spanning tree spanning tree multiple spanning tree rapid spanning tree bueno spanning tree root guard a ver vamos acá un poco bueno acá están más las hojas de especificaciones donde tiene fíjense los puertos son de mil o de diez mil y son sfp plus ports es decir todo lo que veíamos acá en la foto de verdad eran huequitos o sea esto ahí no tiene ningún tipo de de digamos de transciber es como que lo tienen que comprar te están comprando como una caja con huecos como les dije la otra vez y después tiene acá a la derecha cuatro huecos distintos que son qsfp plus que son es otra norma que estos soportan 40 gigabit de ethernet port traen un cable serial de consola bueno un auto management port un usb 2.0 para hacer lo que dijimos dos power supply slots bueno la tenés que comprar por separada la segunda pues te viene con con una probablemente dos fan trays de los cuales seguro con uno andaría y el otro es redundante tiene 512 mega de flash ya para todo el el software que corre 2 gigabyte de sd ram y el packet buffer size es de 9 megabytes si de vuelta distingue la ram del que corre el sistema operativo del equipo de la memoria de buffer que es una memoria especial a nivel performance bueno la latencia acá te dice que es menor a 1.5 microsegundos para tamaños de paquete lo más chico posible 64 byte packet si acá no sé si recuerdan que si a latencia menor a 5 no a 100 mega si en esto y en el cisco creo que no la decía la latencia bueno el routing switching capacity que es la cuenta que hicimos recién la cantidad de paquetes también habría que hacerla pero debe ser como una especie de peor caso acá habría que tener en cuenta todo interframe gap un montón de cosas para que la cuenta no es tan simple la cuenta para hacer no es esto dividido 64 bytes en bits o sea no es esto dividido 512 bueno la routing table size bueno esto es porque tiene capa 3 y es de 16.000 entradas la tabla de ruteo y la mac address table size desde 128.000 recuerdan que en cisco era de 16.000 y en el otro era de 8.192 y 4.096 y acá dice que la fuente tiene 650 watts o sea fíjense un poco de lo que hablábamos que veníamos diciendo de la alta densidad de ports 10 giga era un desafío digamos también a nivel térmico si de la densidad y estos equipos para hacer el contraste más brutal estamos hablando de 15 watts 20 watts y 10 watts que eran fanless versus 650 watts que es la fuente esto no es lo que consume en promedio pero bueno tiene que estar de ese orden y acá te está diciendo bueno cuántos BTU de disipación puede tener el equipo eso es porque digamos la gente de data center hace la cuenta como el presupuesto calórico y se fija si digamos si va de acuerdo de sus instalaciones su capacidad de enfrenamiento y etcétera y acá es porque bueno hay alimentaciones que son en data centers a veces que son de 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 tensión como se llama continua ¿sí? bueno hay un montón de normas que soporta y acá estándares y protocolos que también tienen el soporte al equipo fíjense que es un montón ¿sí? de vuelta aparecen las MIPS de SNMP como dijimos bueno cosas de ruteo como SPF o IPv6 porque también tienen Layer 3 acceso de SSH para la administración si bueno tiene cosas de IP de HCP RIP etcétera ¿alguna consulta? no no y esto ya es viejo así que no sé de haber cosas soy más más grosas pero bueno son cosas de que uno no sé ¿alguna había visto un switch así? parecido yo no bueno en mi caso sí pero de otra marca que es Mikrotik así digamos todo así de tantos port y todo sí sí y alguna cosa que tengan esos que acá este no tenga quieras comentar y tiene eso como para armar pequeños scripts y cosas así y también te da la opción de aislar los puertos para que no haya como tormentas de broadcast y ese tipo de cosas y bueno y justo ahí estaba viendo un par de parámetros comparando con eso pero los del hp como que te dan muchas más especificaciones que lo que te da Mikrotik digamos sí acá obviamente este es un brochure comercial no es toda la 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 especificación que hay por ejemplo yo sé que en cisco casi seguro en los uno puede poner como ciertos umbrales y detecta como también tormentas de paquete y todo eso y te deshabilita el puerto y acá no sé si está por ejemplo storm control bueno son cosas que están pero bueno quizás no sé no están en el en el brochure porque bueno no se puede poner todo claro y aparte no es algo que como que te pasa todos los días ¿no? pero bueno bueno nos faltaba esto igual a ver les pregunto porque esto últimamente sé que lo vienen dando en o me comentaron en con de datos puede ser sí sí se da listo entonces bueno lo vamos a pasar medio con un repaso ¿sí? y díganme ustedes y después bueno esto está con con qué enfoque se ve se ve distinto con distinta no sé profundidad o etcétera bueno Spanning Tree Protocol ¿sí? para entender un poco esto hay que entender cuál es el problema de los links redundantes ¿sí? que un poco lo charlamos entonces ante una trama de broadcast un switch ¿qué debe hacer? debe copiar esta en todos sus puertos ¿no? porque tiene que emular el famoso bus y ante una trama con destino desconocido un switch también debe copiar en todos sus puertos perdón el de arriba está obligado por el broadcast y en este debe emular el bus con el flooding ¿sí? entonces hay veces que si hay loops esto se el unknown frame produce lo que se llama camtable corruption que es que se está moviendo todo el tiempo digamos una macadres del lado y también puede generar problemas por otro lado en la capa 2 de ethernet no hay un mecanismo para mitigar loops ¿sí? en IP si lo hay ¿alguno se acuerda cuál es el mecanismo para mitigar loops en IP? mitigar es la palabra no es impedir o sea un datagrama IP se puede quedar dando vueltas infinitamente en un ruteo que está hecho un loop con la distancia con el TTL medio que mitigabas eso ¿no? en un loop puede ser exacto o sea hay un hay un parámetro del header IP o un campo mejor dicho que se llama TTL o time to leave que a medida que pasa por cada salto en una entidad de routing ¿sí? estamos hablando porque no en switches no no se toca la capa 3 se va decrementando y cuando este llega a cero es descartado entonces si yo tengo un problema de digamos del loop de ruteo donde ya sea circular o se apuntan entre sí en un mismo link por una cuestión de no sé default gateway o rutas mal apuntadas no se va a quedar el datagrama IP dando vueltas toda la vida porque en un momento la cuenta va a llegar a cero obviamente va a generar toda una amplificación de tráfico porque va a ir y volver no sé quizás 60 veces y no tendría que haber ido digamos tendría que haber pasado una sola vez pero no es algo que se termina descontrolando a veces del todo en cambio en digamos capa 2 si existen loops se pueden producir digamos broadcast storms o tormentas de paquetes ¿sí? y son un problema eso Marcelo había contado una vez que en un lugar donde él trabaja o sea para enchufar una impresora habían agregado un switchcito digamos de estos unmanaged que no tienen ni spanning tree ni nada y sin querer armaron un loop ¿sí? entre ese switchcito y dos digamos dos ports de otro switch que formaba parte de todo el edificio y eso genera un loop y en esos ports no estaba ejecutándose el spanning tree y tiró abajo no sé cuánta parte de la red o toda la red no sé si se acuerda Marcelo y tiró abajo toda la red bueno y no no la tiró abajo en el sentido que no se cayeron los switches pero sí que se inundó la red de paquetes que viajaban inútilmente y prácticamente era imposible trabajar así que bueno y en esos casos ¿cómo se dieron cuenta de que el problema de luz? fue complicado porque en realidad lo que hicimos fue tratar de ver con un analizador cuáles eran las macadres que se repetían y digamos empezar a ver de dónde venía ese tráfico entonces es decir lo primero fue tratar de entender de dónde venía el tráfico entonces rápidamente se detectó que el tráfico venía de un piso en particular entonces se aisló ese piso se le sacó la troncal viste se pasivó la troncal del switch de ese piso hacia el switch central con lo cual todo el resto de la red volvió a respirar digamos y después tratar de entender al principio es más pensábamos que había una máquina que estaba ahí conectada que había sido atacada y que tenía algún virus que estaba tirando abajo la red y no y después es decir entonces como eran más o menos 50 máquinas lo que hicimos fue desconectarlas a todas y después ir conectando de a una y claro el tema es que el loop no se daba por una máquina entonces cuando desconectábamos todas las máquinas no había más tráfico pero en cuanto conectabas cualquier máquina y generabas un tráfico se generaba el pico de cientos de megas de tráfico y no se podía trabajar es más el analizador de protocolos se taraba es decir porque lo hacíamos con un Wireshark en una notebook y no no le daba la capacidad para capturar tantas tramas y hasta que revisando digamos todo de golpe yo empecé a revisar y vi que había muchos cables con un hub detrás de una de las computadoras y pregunté ¿y esto de qué es? ah esto era para poder conectar una impresora empecé a revisar esa configuración y estaba es decir se ve que alguien cuando limpiaron no sé vio un cable suelto y lo conectó en el lugar equivocado vos ves un RJ45 suelto de un cable y lo enchufas a un hub que está ahí lo que no se dieron cuenta es que era el mismo cable que estaba enchufado al mismo hub entonces ahí se formó un loop claro se tiene bueno y si no prueben hacerlo ¿no? después de hecho lo que hicimos fue lo simulamos porque dijimos bueno a ver si es cierto agarramos el hub y le hicimos digamos le pusimos el patch cord entre dos portas al hub y chau me imagino que algo parecido debe pasar en los routers hogareños espera el primer paquetito broadcast y chau se multiplica bueno entonces la solución a este problema de los lear redundantes en switching si es el spanning tree protocol si spanning tree protocol es un protocolo abierto definido por la IEEE y bueno el número de la norma es la 802.1d que se puede bajar gratis también es de las que se puede bajar gratis y su función es la de evitar los loops si evitar o sea ni siquiera se forman temporalmente y a su vez proveer caminos redundantes porque uno porque pone más de un digamos hay veces uno quiere poner más de un camino por cuestiones de redundancia si de bueno esto se corta bueno que vaya que se reconfigure dinámicamente y que la comunicación siga por otro camino para poder hacer disculpa disculpa Nico estaba recordando hay algo importante en realidad yo decía un hubcito porque me hacía hacía referencia a un equipo chiquito pero en realidad era un switch ¿no? porque si hubiese sido un hub habría que ver cómo se hubiese comportado porque un hub hubiese generado colisiones sí claro hubiese generado colisiones pero no no esto era un switch chiquito de de cuatro ports de diez cien y bueno eso es lo que pasó si yo no me acordaba yo creo que cuando lo conté recién dije switchito porque yo no sabía que lo conectaron a sí mismo quizás pensé que había conectado contra dos contra el equipo del piso contra el switch del piso que esa era otra de las hipótesis pero no no era un loop en el mismo switch ok bueno entonces ¿cómo es que logra esto de evitar loops y proveer caminos redundantes? bueno lo que hace este protocolo es convertir digamos una topología mallada ¿sí? en un árbol por eso se llama spanning tree porque es span es generar ¿no? span alguna vez le hicieron algo de álgebra en inglés tipo el generador del espacio vectorial y es tipo aparece span bueno la palabra es bueno entonces en un árbol lo que se tiene es que hay un único camino entre cualesquiera las dos nodos ¿sí? esto es un árbol topológico a nivel matemáticamente hablando ¿sí? si uno habla de teoría de grafos y etcétera bueno como consecuencia algunos puertos están en blocking state ¿sí? que no participan significa del delivery de las tramas de los usuarios y los que sí participan se están en forwarding state ¿sí? aún más importante spanning tree protocol es transparente para las estaciones de trabajo y bueno nuevamente hacemos mención a la palabra transparente ¿no? que ya dijimos un poco que era lo que significa que uno no tiene que hacer digamos nada desde el punto de vista para que esto esté funcionando ¿sí? y aprovecha de hecho todas esas ventajas y además hasta quizás podrían no darse cuenta las estaciones de trabajo de que existe esto digamos de fondo ¿sí? ¿cómo es que funciona el spanning tree protocol? bueno obviamente para para que funcione cada switch que pertenezca digamos a esta red land tiene que ejecutar lo que se llama el spanning tree algorithm o STA ¿sí? y lo que hacen los switch es intercambiar información para poder obviamente generar este árbol a través de digamos unas tramas llamadas BPDU o bridge protocol data unit ¿sí? acá vuelve a aparecer la palabra PDU como dijimos al principio en el repaso que básicamente es como el elemento digamos básico que define el intercambio protocolar con esta información que se intercambia los switches terminan decidiendo qué puertos ponen en estado blocking o en estado forwarding ¿sí? cuando se planteó este algoritmo el STA el spanning tree algorithm se plantearon ocho requerimientos ¿sí? a la hora de esto está destacado tal cual textual de la norma ¿sí? básicamente el algoritmo debía configurar una topología activa ¿sí? de una bridge LAN arbitraria en un solo árbol acá digamos estoy usando terminología de la norma ya sea porque primero activa porque puede haber puertos de que estén deshabilitados administrativamente y eso no interesa y bridge LAN es porque bridge LAN llama digamos al conjunto de la red switchada y llama LAN a secas a lo que sería una red LAN de medio compartido ¿sí? como ser no sé algo half duplex con un hub o algo así que eso es implementado digamos se llama una LAN y bueno como segundo requisito tiene el spanning tree algorithm tiene que proveer redundancia y reconfiguración automática del árbol y no deben existir loops temporales ¿sí? esto es un requisito o sea en ningún momento deben existir loops ¿por qué? porque ya vimos que si existe un loop esto se descontrola y se propaga y genera todo un lío entonces en ningún momento o sea un solo paquetito puede generar esa tormenta la topología activa tiene que estabilizarse en una bridge LAN de cualquier tamaño con alta probabilidad un plazo corto conocido y acotado ¿sí? o sea esto está poniendo como un poco bueno requisitos generos o sea es como que la cosa el algoritmo que elijamos o que se vaya a haber definido que después fue obviamente producto de el trabajo de un working group tenía que tener este requisito a su vez a su vez la topología activa tiene que ser predecible y reproducible y permitir ser elegida por los administradores a través de parámetros ¿qué significa esto? hay digamos tres palabras clave que están ahí en negrita ¿qué es predecible? digamos que uno sepa de antemano cómo se va cómo va a estar conformado ese árbol digamos cómo va a ser esa topología o que lo pueda administrar o elegir exacto digamos o sea uno va ya ya va a saber si conoce cómo funciona el algoritmo ya va a saber en qué va a converger ¿sí? que sea reproducible es que todas las veces que ocurra ¿sí? va a terminar en lo mismo que no va a depender de otros parámetros o sea yo qué sé cómo hacer tiempos momentos en que se fueron encendiendo los switch o momentos en que llegaron las BPDU una llegó un poquito antes que la otra ¿sí? a nivel estacionario tiene que digamos converger en el mismo en el mismo árbol y a su vez bueno de ser elegida a través de los administradores a través de parámetros es decir que tiene que no puede ser de que digamos no haya control porque justamente hay veces que hay no todos los app links que interconectan los bridge o barra switch que lo usa de manera intercambio ese término son todos iguales entonces uno quiere además que no sé que el root switch sea determinado equipo porque tiene mayor capacidad y etcétera y además tiene mejores enlaces ¿sí? cuando por ejemplo uno hace la distribución de una red LAN en un edificio ya está pensando en todo eso a nivel diseño de interfaces y enlaces y entonces dice bueno y este quiero que sea mi root switch y etcétera y entonces uno tiene que permitir elegir esos parámetros la operación debe ser transparente a los terminales ese es un requisito y el ancho de banda para establecer y mantener el árbol debe ser un pequeño porcentaje de lo que se trafique digamos el tráfico útil y debe ser independiente del número de bridges eso digamos es como un alguien ya sabía acá por donde venía la mano porque es como que dicen no importa si tengo 10, 20 o 40 switch en mi red de bridge LAN el tráfico tiene que ser independiente de ese número entonces obviamente ahí hay algo digamos es como que no depende de los vecinos ese tráfico que se va a hacer se va a intercambiar la información a su vez también muy de la mano de eso que los requisitos de memoria asociados a cada port también deben ser independientes de la cantidad de bridges todo eso ya da un indicio de que bueno ya tenían esto no sé si lo escribieron después probablemente ya tener algoritmo la pusieron como un requisito del algoritmo pero bueno según la norma pero en la cantidad de bridges de LAN bueno ahí estoy haciendo la aclaración de que red de medio compartido que sería una LAN es distinto a una bridge LAN ¿no? y después los bridges no deben tener que ser configurados individualmente antes de agregarse a la bridge LAN excepto la configuración de MAC address si así lo requiriese ¿sí? esto también es un dato bastante potente que es como que o un requisito bastante potente que es como que dice que yo soy administrador de la red vengo pongo un switch nuevo y si no le configure este parámetro me explota la red quizás no anda no de hecho en la mayoría de los equipos prácticamente no hay que configurar nada o sea vendrá con una cosa una configuración default muy básica y a lo sumo dice hay que configurar la MAC address a ver acá ya hay algo que les tiene que llamar la atención porque nosotros estamos hablando de equipamiento capa 2 ¿sí? y que en ningún momento intervenía ¿sí? voy a volver acá acá está el dibujito por acá en ningún momento acá ¿sí? iba a aparecer la MAC address del switch ¿sí? o sea todo lo que lo que iba a hacer si uno ve cómo es el delivery de una trama no se cambian las direcciones source MAC address y destination MAC address de una trama que está siendo entregada en una digamos en una red local ahí por capa 2 ¿sí? sin embargo empezamos a hablar de la MAC address del switch ¿alguno se le se le ocurre? bueno ustedes ya un poco tienen la historia esta contada porque ya ya lo vieron en comentarios datos la MAC address del switch digamos es sumamente importante porque se la utiliza como parte del identificador o ID del switch a la hora de este protocolo ¿sí? del spanning tree protocol bueno y cómo es que funciona ¿no? porque esos eran los requisitos básicamente se lo puede reducir a las siguientes reglas después vamos a ver de hacer un ejemplo ¿sí? ante la falta de información cada bridge o switch se cree a sí mismo o se asigna a sí mismo como root bridge o sea apenas se enciende si no tiene más información dice bueno yo soy el root ¿sí? el root bridge debe producir bridge PDUs o BPDUs cada hello time segundo ¿sí? donde hello time es un parámetro las bridge PDU van a competir para ver cuál es superior ¿sí? y una BPDU A es superior a una BPDU B si se cumple lo siguiente o sea lo primero que se compara es el root bridge ID de la BPDU de A versus el root bridge ID de la BPDU de B el root bridge ID si es menor ¿esto cómo es que es menor? bueno porque en última instancia esto se traduce a un número ya sea que tenga 8 bytes bueno esos 8 bytes considerando que algunos bytes son más significativos que otros se lo pasa a un número y se dice bueno este número es menor que este otro número sí bueno entonces superior si fuese igual si el root bridge ID de A y el root bridge ID que está en la BPDU son iguales entonces se desempata por el costo o el root path cost ¿sí? bueno si esto es igual que puede ocurrir se desempata por el bridge ID el bridge ID es cuál fue el bridge que publicó esa BPDU ¿sí? ahora después si quieren podemos hacer el ejemplo entre todos de pensarlo en qué caso se daría todas esas igualdades y si esto incluso es igual se desempata por el port ID y el port ID puede ser el mismo ahí o no necesitamos más desempates o con esas estas cuatro reglas ya están y en teoría no porque cada port tiene distintas adres no no igual ahí no es una adres el port ID ojo lo que se usa como primero que lo que estamos hablando acá de Spanning Tree es que la macadres es del switch entero no de uno de sus ports y no digamos el switch ya tiene el número de ports fijo y no se repiten en el switch exacto o sea porque para llegar a ese desempate de port ID yo tuve que tener de que bridge ID A es igual a bridge ID B es decir que ambas BPDU me están llegando del mismo switch pero por distintos ports entonces Nico hay un detalle que tal vez sea importante aclararle a a los estudiantes porque viste escuchaba toda la exposición aclarar que les quede bien claro que la BPDU solo se propaga en el dominio de broadcast que no hay ninguna entidad que haga forwarding de las BPDUs es decir que digamos no se propaga en un fuera de un dominio de broadcast y el dominio de broadcast puede ser un switch que no hace VLAN o una VLAN si de verdad es un poco o sea tanto en un hub como en un switch que no hace STP se copia pero si no queda como se llama restringido a a la conexión entre dos bridge entre dos bridge switch entre dos bridge porque no es que se si fuese broadcast que se propaga en el dominio de broadcast se pasaría por todos lados si en realidad no un dominio de broadcast dominio de colisión ah si ahí si dominio de colisión dominio de colisión si es importante porque si no no terminan de entender en donde en donde compite porque digamos en un dominio de colisión hay dos o más nodos que están compitiendo para ver quién es el el port a través del cual los demás van a llegar al root bridge igual esto probablemente en el ejemplo claro si esto no les recuerda un poco lo de con datos lo vamos a ver bueno aquellos bridges que no son root deberán o sea cuando uno ya se da cuenta que no es root primero que la regla 2 que es producir vp de bus cada hello segundos hello time ya la tiene que dejar de cumplir si entonces bueno si yo no genero más vp de bus que es lo que tengo a hacer bueno tengo que reaccionar ante la recepción de una vp de bus si bueno ese reaccionar obviamente va a ser de que compitan las vp de bus en ese switch y que propague la vp de bus victoriosa en los otros ports si a ver estamos hablando de vp de vp pero estamos hablando en el aire entonces a ver primero cómo es que la vp de bus se transporta básicamente se encapsula en 802.2 logical link control o llc se acuerdan de la trama ethernet en su momento vamos a ver por acá por acá hay distintas tramas formatos de trama así que teníamos 802.2 y el llc que tenía digamos este valor menor a 1500 tenía el destination service access point el source service access point control etcétera buena en particular spanning tree lleva ese es el s sap y el de sap en 0 x 42 sí y utiliza sí como como ethernet destino también una dirección mac especial que es 01 80 c2 y tres ceros sí ustedes de acá primero lo que tienen que intentar acordarse de la estructura de una dirección macadres es que bueno en general los últimos tres bytes corresponden al vendor id sí o a quien es el fabricante y después había algunos bits especiales en los primeros bytes el de hecho el que sea impar significa de que básicamente tenga que ser copiada en todos los puertos como si fuese una especie de en un switch no administrado ¿no? sí donde no reconoce que esto es spanning tree sino por ejemplo como dijimos recién en un entorno de perdón en un sí entorno de colisión y este uno hace que de que esta digamos esta trama se repita en un switch común no administrado por todos los ports sí de hecho no sé si alguna vez jugando le quisieron cambiar la macadres a su placa de red en el windows y la típica una que uno quizás pondría como ejemplo es poner 1,2,3,4,5,6 sí y les da error y decir pero por qué da error da error porque de verdad el primer byte es impar y es digamos ese bit de ahí si si repasan un poco la estructura de dirección mac tiene una significación especial ahora no me acuerdo el nombre pero significa que se tiene que copiar en todos los en todos los ports de un switch de hecho ese bit que es el menos significativo es el que a nivel digamos de transmisión eléctrico está al revés o sea es el que primero bueno cuando acá se interpretaba el primero que sale acá es el menos significativo o sea que ese 1 sería el 1 de acá nada eso cosas por si a nivel viste el que el que hace el hardware de esto decís cómo me doy cuenta que lo tengo que en todos lados bueno porque ese primer bit también es en 1 estamos acá bueno hay 2 tipos de de vpdus una se llama topology change notification y la otra se llama configuration la que nosotros nos vamos a enfocar es la que se llama configuration que contiene los siguientes campos contiene yo marqué en negrita lo que típicamente vamos a usar en el ejemplo que era lo que se usaba para competir cuál vpdus era superior y tenemos el root id quiere decir cuál es el root bridge id que está compuesto por 8 bytes que es una combinación o una concatenación si uno quiere decir de 2 bytes de prioridad y de 6 bytes de la macadres del del bridge id que se cree que es el root si el root pass cost que se expresa digamos en 4 bytes y que va a tener que ver con digamos cómo fue atravesando distintos costos de links si el bridge id que obviamente por ser también un bridge id tiene que tener la misma estructura que el root bridge id que es 2 bytes de prioridad más 6 de macadres pero esta es la propia el que emitió esa vpd tiene que poner ahí su macadres y en el primer campo tiene que poner la macadres del de verdad tiene que poner el root bridge id del que él cree que es el root el port id era originalmente dos bytes donde eran un byte para prioridad y un byte para port number esto que al principio se diseñó de esa manera me está diciendo que cuántos ports puede tener como máximo un switch es una pregunta eso un byte dice un byte y dos a la ocho dos cincuenta y seis es dos cincuenta y seis o sea que cuando se diseñó esto originalmente se dijo bueno o sea no existen los switches que tienen más de doscientos cincuenta y seis ports eso hoy en día digamos obviamente o en algún momento alguien dijo che pero no no esto va a traer un problema entonces hicieron como una adenda en la norma 802 1t y se cambió el rol digamos de esos dos bytes de verdad eran cuatro bits para prioridad y 12 bits para port number con lo cual la cantidad máxima de ports que puede tener un switch es cuánto dos a la doce ¿no? y dos a la doce da ¿qué número? cuatro mil noventa y seis cuatro mil noventa y seis exacto o sea es como que un switch podría llegar a tener cuatro mil noventa y seis port bueno esto que parece quizás descabellado puede no ser tan descabellado en digamos en switch de core centrales o en stacks de switch o sea existe una manera o hay algunos equipos equipamiento de switch como el que vimos recién en las digamos hojas de dato que tienen un port atrás muy particular que es tipo es el stack port se llama es como un cable raro pero de muchísimo obviamente bandwidth y que yo puedo ir sumando 2, 3, 4, 5 cajas de esas y entonces de repente tengo quizás 48 ports si por yo que sé por 5 bueno me da justo 240 pero podría tener no sé 48 ports por 6 y ya tengo 288 ports y entonces no me funcionaría obviamente el spanning tree ahí porque mi port id sería mayor a un byte y sería un problema bueno eso igual se arregló con la norma esa 802 1t a su vez los configurations digamos BPDU tienen otros 4 campos de información que es el message age que es la antigüedad del mensaje porque los mensajes digamos van van decrementándose por tiempo si la información es como que se vence es un poco este valor es lo que va a permitir perdón eso es cuán antiguo es el mensaje el max age si o la antigüedad máxima que puede soportar es lo que va a permitir de que algo se reconfigure o sea cuánto tiempo va a pasar en cierto caso para que se reconfigure por default es 20 pero los números permitidos a nivel protocolo son de 6 a 40 segundos el hello time es cada cuánto el root switch tiene que emitir una BPDU y eso es entre 1 y 10 segundos y el default es 2 es decir que un root bridge cada 2 segundos produce una BPDU y los otros switch tienen que reaccionar ante la BPDU recibida por último está el parámetro forward delay que es el tiempo que se está en estados transitorios si todos esos parámetros que dicen conf son porque son configurables por el administrador de la red de ser necesario y básicamente es el tiempo que va a estar el digamos el switch en estado de learning y listening en los ports en los cuales se esté ejecutando el spanning tree y por default es 15 segundos pero los valores posibles o el rango de valores posibles es de 4 a 30 yo les hago una pregunta ¿lo habían visto así en con de datos? no los últimos 4 no yo no recuerdo haberlos visto ok gracias bueno ahora dentro de un ratito hacemos un intervalo el el root path cost este fue digamos obviamente tuvo que haber sido revisado porque la tecnología de internet evolucionó y entonces los valores de los costos eran distintos no existía 10 giga entonces no podían achicarse más el número entonces nada básicamente hoy el el costo se se va armando en base a estos valores donde los valores dependen de la velocidad del link ¿si? simplemente eso bueno vamos ya que son 17.30 hacemos un intervalito de 15 minutos ¿si? 17.32 a 17 y 47 vale vale un saludo 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 Gracias. 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 Hola, hola. Estamos de vuelta. Con una pregunta, porque estoy tratando de actualizar el grupo FIUBA Redes. Sí. Pero, viste, vos sos el propietario, yo soy administrador y lo que estoy viendo es que no puedo hacer los cambios. Ah, sí. Entonces, intento hacer los cambios, por ejemplo, de sacar a los estudiantes del año pasado y agregarlos de este año y encima lo extraño es que parece como que me deja y después cuando reviso el grupo no está. Ah, qué raro. A ver. Bueno, después me fijo. Supuestamente el administrador podría hacer eso. Sí, eso es lo raro. Si no, si querés, pasame después por la lista a mí, pero de todos. La revisada, esa que tiene la dirección correcta de Daniel Romero y... Porque no figuran ni siquiera los pendientes que acabo de agregar. A ver, configuración del grupo. Miembros. Ahí está. Como miembro ahora están Adrián Niero, Andy León Morales, Agustín, Augusto Julián Dreiling, Daniel Osvaldo Romero, Marcelo Fernando Sánchez, Marcelo Utari y yo. Sí, sí, sí. Lo raro es que yo cuando lo reviso ahora, porque eso es lo que yo cargué, cuando lo reviso, es decir, es fío a redes de computadoras, ¿no es eso, sí? Sí, 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 eso es lo que me está diciendo desde la interfaz de groups.google.com. Sí, y cuando voy a miembros, me sigue mostrando los anteriores, Alexis Fur y todo eso. Eso es lo que me está diciendo. Eh, no sé, shift control R, control F5, no sé. A mí me... yo hice lo que vos decís y me estás diciendo desde los siete que te leí. Sí, 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 es raro. Ah, sí, ahora se ve que es el browser entonces. Sí, no sé, algo lo cayó. Bueno. El browser me estaba engañando, sí. Estamos... Sí. Bueno, entonces seguimos. Bueno, antes de entrar en el ejemplo, aunque no parezca quizás lo más claro, prefiero hacer una repasadita por los distintos estados que puede tener un port en el Spanning Tree Protocol, ¿no? Bueno, antes de entrar en el ejemplo, los ports, según el Spanning Tree, son deshabilitados, sí, o disabled, que es el port no está activo y no participa de ninguna actividad del Spanning Tree Protocol. Y acá, bueno, la columna esa dice User Frame Forwarding, no, acá yo le pondría como un asterisco porque uno podría decir de que, digamos, ese disable es más que no quiere participar del Spanning Tree Protocol en el switch y que sí va a ser User Frame Forwarding, ¿sí? No sería este el caso, digamos, o sea. Después, los otros cuatro estados que son los que sí importan, por eso están en negrita, serían, bueno, Listening, en este estado, después vamos a hacer el detalle, pero en este estado el puerto envía y recibe BPDUS y en esta etapa, o en este estado, no hace User Frame Forwarding. En Learning estás aprendiendo, ¿sí?, dónde está acá Macadres, ¿sí?, está armando lo que se llama la Bridging Table y tampoco por eso hace User Frame Forwarding en esta etapa. En Forwarding, obviamente, sí hace User Frame Forwarding y envía y recibe User Data, digamos, esa es como la actividad, como se llama, principal, no es la única que hay, por eso ahora vamos a ver el detalle. Y en Blocking, lo que hace es no permitir User Traffic out of the port, ¿sí?, saliente. O sea, un switch no puede controlar lo que le mandan, pero sí lo que puede salir. Entonces, un port en Blocking, que quede como de resumen, solo escucha BPDUS. Y en Listening, Learning y Forwarding se envían y reciben BPDUS, ¿sí? Creo que estaba bueno, ah, no, eso era del apunte, bueno. Después, cuando una topología así, bueno, como que converge, aparecen como los siguientes roles de los ports, ¿sí? Está lo que se llaman los puertos designados, que son los que conducen hacia afuera del root bridge, ¿sí? Y que son, bueno, los elegidos en una LAN, o sea, para llegar al root. Bueno, en el root bridge todos los puertos son designados, o sea, son todos salientes, ¿no? Y solo hay un designated port por cada segmento de LAN. Acá hay que tener en cuenta, cuando se dice LAN, es la de medio compartido, ¿sí? Y los designated ports están en forwarding. Esa, digamos, sería la regla. El root port es más fácil de entender, y es el port que me lleva hacia el root bridge. O sea, yo me paro en un determinado switch o bridge, y tiene que haber un solo root port, y este es el que me lleva hacia el root bridge. Obviamente, en el root bridge no hay root port, ¿no? Porque, bueno, es el caso particular. Pero sí, en el root bridge, todos sus ports en general son designated ports. Digo en general porque puede haber redundancias y obviamente puede haber cosas en blocking después del otro punto de vista. Bueno, los root ports también están en forwarding. O sea, tanto designated ports como root ports están en forwarding. Y después están los non-designated ports, que serían los restantes, ¿sí? Y es cualquier port que no se haya elegido root o designated y esté activo. Esa es la única diferencia. Porque obviamente un port en disable, medio que no importa para el Spanning Tree Protocol. Y la, digamos, la característica es que los non-designated ports están en blocking. Luego de todo el intercambio de BPDU. Mico, permíteme, porque es importante que ellos entiendan bien algunos conceptos. Pero a veces, ¿viste? Mirando tanto detalle del árbol, de cada árbol en el bosque, se pierde de vista el bosque, ¿no? Entonces, permíteme hacerles unas preguntas a ver si entendieron todo. Por ejemplo, en un dominio administrado de Spanning Tree, ¿cuántos root bridge termina habiendo? ¿Uno solo? ¿Uno solo? ¿El root bridge tiene root port? ¿Es el principal? No, no. ¿No tendría? No tiene. No debería, porque él es el mismo root bridge. En cualquier bridge o switch que no sea root bridge, ¿cuántos root ports puede haber? Y uno solo. Uno solo. En un dominio de colisión, ¿cuántos designated ports puede haber? Y uno solo. Y uno solo. Y, ¿qué es lo que pasa si un port, digamos, es algo que Nico todavía no dijo, pero si un port queda, es decir, ah, un root port, ¿emite BPDUS o no emite BPDUS? Una vez que está definido como el root port, ¿no? Una vez que está definido como el root port, ¿no? ¿Se entiende? En teoría, en teoría, cuando está en estado forwarding y solo envía y recibe datos, ¿no? Y escucha BPDUS. Pero no emite, ¿no? Pero no emite, ¿está? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Bueno, estas son las cosas que es importante que vayan acomodando y la otra es que todo port que no es root port y que no es designated port queda blocking. El único non-designated port que queda transmitiendo es el root port. Pero, bueno, estas cosas es importante que las internalicen porque si no después se van a perder en el detalle del algoritmo, ¿no? Y sobre todo un concepto importante, ¿para qué hacemos todo esto? Para evitar loops. Para evitar loops, es decir, convertir una topología mallada en un árbol. ¿Y por qué el administrador de esa topología podría poner prioridad en los breaches y en los ports para cambiar la topología de árbol a la que converge la red? Y, por ejemplo, podría elegir el root port porque es el que tiene más capacidad. Eso es lo principal. Obviamente el spanning tree es necesario cuando hay caminos alternativos, ¿no? Si la topología circuital ya fuese un árbol, ¿tiene sentido hacer spanning tree? Y si quieres armar, digamos, un camino alternativo, pero la respuesta sería no. Si la única justificación para usar spanning tree en una topología que ya es árbol y que no va a ser mallada, es que por si conectan mal un cable, como pasó en ese caso que nombramos. Si alguien conecta mal un cable y, por ejemplo, genera una malla, ahí se genera un loop y eso tira abajo toda la red. Tener activado el spanning tree en una topología circuital, digamos, o de conectividad de tipo árbol, permitiría eso. Bueno, entonces, el spanning tree lo usamos cuando justamente tenemos una topología mallada que permite que haya caminos alternativos frente a qué cosa. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Por qué podríamos querer tener una topología de conectividad mallada en lugar de una topología de árbol? Ah, ¿para evitar algún tipo de desconexión y tener un camino redundante o de backup? Exacto. El spanning tree permitiría abrir el loop, pero en el caso de que haya una falla, por ejemplo, que se caiga una troncal, por ejemplo, que vaya por otra troncal. ¿Se entiende? Lo importante también ahí es que entiendan, después de toda la explicación de Nico, para qué entonces sirve y que, sobre todo, la gran diferencia con respecto, por ejemplo, a la tecnología de routing, es que en routing, en una topología con caminos alternativos, cada paquete puede ir por un camino distinto en función del destino del paquete. En cambio, en una topología mallada con spanning tree, todos los paquetes van por el mismo camino, aunque no sea el óptimo. Es decir, el routing permite optimizar el camino en función de la dirección destino. El spanning tree no. El spanning tree, una vez que converge, se queda ahí con esa topología de conectividad, digamos, donde algunos ports se bloquean, se abren los loops y queda un árbol. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una topología, asumamos, por decirlo así, de capa 2 con spanning tree, entre la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y la ciudad de Bahía Blanca, y hay conectividad de todos con todos. Es decir, que es una topología mallada tipo triángulo, ¿no? Y ustedes la configuran para que el enlace Córdoba-Bahía Blanca quede bloqueado. La idea cuál es, si se cae el enlace de Buenos Aires-Córdoba, que levante por el enlace de Córdoba-Bahía Blanca, y a través de Bahía Blanca Córdoba se conecta con Buenos Aires. Ah, justamente ahí está el ejemplo, ¿no? Pero lo importante es que, sí, fantástico, hace frente a una contingencia, pero no rutea por el mejor camino. Bueno, es decir, eso es importante porque después lo vamos a ver para comparar routing con switching, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a ver un ejemplo simple acá. Este se ha sacado de una documentación de Cisco, creo, por el tipo de grafiquito. Tenemos tres switches, SW1, SW2 y SW3, ¿sí? Y, básicamente, bueno, otra cosa a considerar, dijimos que la prioridad eran dos bytes, ¿sí? Por lo cual es un valor que puede ir desde cero a... ¿Qué número? Dos a la dieciséis. Sí, ¿y eso qué número es? Muy grande. Es sesenta y cinco mil quinientos treinta y cinco, ¿sí? Y la prioridad default es, o casualidad, cero X ocho ocho mil, o el número intermedio. Entonces, cuando uno no toca nada, así como saca el switch de la caja que lo compró, el bridge ID va a ser 32.768 concatenado adelante de la MAC address. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que en un momento el switch 1 publica una BPDU que dice el root es el mismo, ¿sí? Su costo es cero porque el, digamos, el costo de llegar al mismo es cero. Y el root ID, bueno, es 32.768 puesto adelante de suma cadres, ¿sí? Publica lo mismo por el otro lado. Y este, el switch 2, acá, digamos, acá no estamos viendo exactamente cronológicamente porque el switch 2 apenas quizás hubiese iniciado, él mismo se cree que el es root. Pero, bueno, acá ya se dio cuenta que, bueno, acá faltaban las, en este ejemplo, los IDs. O sea, el switch 2 es lo mismo pero con un 2, acá de ahí, en suma cadres, con lo cual, al ser un valor más grande, es una BPDU inferior, ¿sí? Cuando compita en la BPDU que diga la que emitió este acá el switch 1 contra la que emitió el switch 2 cuando él inició y se creyó que él era root switch, él perdió. Entonces, bueno, acá está reaccionando ante esta BPDU y está diciendo, para mí el root switch es el 1, el costo es 100 porque, bueno, habría que ver la interfaz es de 10 MB, ¿sí? Y el root bridge ID es la del 1, estamos viendo acá. Y acá sí estamos viendo, por ejemplo, el switch 3 cuando se encendió, él creía que el root switch era 3, ¿sí? Con lo cual, el publica, bueno, el root bridge ID es esto de acá con el 3 y el costo 0, lo mismo para todos lados. Pero, obviamente, esta BPDU, cuando compita contra esta de acá arriba, ¿cuál va a ganar? ¿Cuál va a ganar? ¿O mismo esta de acá? ¿Puedes repetir, por favor? No puedo pintar, pero, ¿ves mi mouse? Sí. A ver si se ve mi mouse. Sí. Esta BPDU de acá va a competir contra esta BPDU de acá abajo. ¿Cuál va a ganar? O sea, a ver, el switch 3 emite esta BPDU y él la conoce internamente. Le entra por el port 0-27 esta otra BPDU que dice que el root switch es 32,768 con el 1, el root pass cost es 100, el bridge ID es el del switch 2, el port ID será, bueno, el 27, supongamos. ¿Sí? Versus la BPDU esta que sería root bridge ID 32,768, 3, root pass cost 0, digo, entre estas dos, ¿cuál gana? Vamos acá. Una BPDU es superior a otra si pasan las siguientes reglas, ¿no? Si el root bridge ID es menor que el de la otra BPDU, ya está, ya ganó. ¿Cuál es? En ese caso el de switch 2 gana porque el otro es uno mayor. O sea, esta BPDU de acá, cuando llega al switch 3, el switch 3 dice la mía es inferior y entonces gana, ¿no? Lo mismo que acá. Estas dos de acá, dice la mía es, digamos, inferior y gana la que le viene directo desde el 1. Pero después, digamos, dependiendo del orden en que haya ocurrido esto, se queda, tiene, no sé, la que el root bridge es switch 1 con costo 100 o la que el root bridge es el 1 con costo 0. ¿Cuál va a ganar entre estas dos? O sea, porque el switch 3 en un momento dice, bueno, ponele que ocurrió este intercambio primero, este de acá. Y se quedó como que la, digamos, la BPDU gubernadora que quedó acá anotada es esta de acá. Pero de repente viene esta otra BPDU. ¿Cuál gana? Y gana de la 1. Gana esta de acá, porque tiene costo 0. Porque ambas dicen que el root bridge es el mismo, switch 1. Entonces, a ver, acá creo estaba el estado de cada interfaz, pero esto debe ser cuando ya terminó, ¿no? Switch 1, Ethernet, ah, se le cambiaron el nombre, 0.26, bueno, arriba era creo que 0.26 todo. Bueno, son interfaces del root bridge y están en forwarding, ¿sí? Como se ve ahí. Del switch 2 se ve que, digamos, la 0.26 es el root port, porque es la que me lleva al root switch, ¿sí? Después de acá, del switch 3, también dijimos que el root port es esta, porque era la de costo 0 versus costo 100. Hasta ahí sí. Y ahora pasa a otro intercambio, que es el switch 3 publica. Dice switch 1 es root y el costo es 150, porque no sé, acá le dijeron que era 150. Es un valor válido ese. No sé, bueno. 150, pero este de acá dice, yo veo al switch root con costo 100, ¿sí? Y entonces ahí, ¿qué pasa? Como este costo es menor, este es el puerto designado para este segmento. ¿Sí? O sea, este es el puerto designado y este no es designado. Y como no es designado, se bloquea. Y sí, porque si no estaría el loop. Entonces se va a bloquear acá. A ver si está el gráfico ese. Bueno, no, está acá, está bloqueado acá, ¿sí? Está en blocking. Ahora, ¿esto lo entendieron todo? ¿Alguna pregunta? Eh, yo no. Decime qué, en qué parte más o menos, hasta dónde me seguiste y... Eh, perdón, no tengo preguntas, quise decir, perdón. Ah, no, no, pensé que no habías entendido. No, no, sí, sí. Igual no pasa nada. Seguimos. Bueno, estamos en... Ignoren este coso que ahí que explotó. Y estaba en un estado en el cual estaba este puerto en blocking porque era non-designated port, ¿sí? Para este segmento. Este de acá era el root port, este de acá era el root port, por ende, está en el forward y estos dos eran todos puertos, digamos, designated port, también para el segmento, desde el punto de vista del root. Ahora, lo que ocurre es que el switch 3 deja de recibir los hello message en su root port, que es el 0.26. Esta es terminología de Cisco, ¿sí? Fast Ethernet o Ethernet 0 barra 26. No sé si... No es que quise complicarla. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Ahora, nosotros habíamos dicho que los mensajes o las BPDU tienen una edad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tienen una edad máxima. O sea, estos son parámetros del algoritmo. MaxH, HelloTime y ForwardDelay son parámetros. No solo son parámetros del algoritmo, sino que son parámetros que... ¿Quién determina? ¿Cada caja tiene... Cada switch tiene sus parámetros? ¿O es distinto? ¿Qué les parece? ¿O qué se acuerdan de COMDADATOS? Va, en COMDADATOS supuestamente no vieron estas cuatro cosas. Pero... ¿Les parece razonable que cada switch tenga sus parámetros? ¿Distintos? Y como que para mí todos deberían tener el mismo parámetro. Todos deberían tener el mismo parámetro, porque si no pueden llegar a tomar decisiones, como, che, este mensaje está vencido. No, para mí no está vencido. Vos me dijiste... Es lío. Bueno, esto... Como dijimos que la regla era, los que no son root deben reaccionar ante la BPDU que les llega, que a veces no es directo desde el root bridge, sino que es indirectamente, pero les llega desde... Ana, desde el root bridge, que es el encargado de producir las BPDU, el root bridge es el que emite esta BPDU de configuration con todos estos parámetros seteados. Y los otros básicamente cambian estos parámetros en negrita. También puede ser de que cambien el message a y en función del tiempo que transcurre, o a veces saltos. Eso, según la norma, decía segundos o salto, pero yo después vi en capturas que no cambia en función de los saltos, así que es como todo, se puede un poco desviar. Pero bueno, son parámetros que pone el root bridge y los otros bridge reaccionan y los copian. Entonces, al final queda toda la red LAN switching con esos parámetros. Y están todos de acuerdo en cuánto es el máximo tiempo de validez de una BPDU como para darlo por expirada. Entonces, cuando deja de llegar el, digamos, los hello, que en teoría son cada dos segundos, los configuration BPDU, el switch 3 espera max 6 seconds. Está suponiendo que no hay delay, y bueno, entonces la BPDU que tenía internamente acá almacenada se va descontando internamente, tic, 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 en el, digamos, y después dice, che, no estoy recibiendo, ¿no? En mi root port pasaron 20 segundos, ¿sí? Y no recibo nada. O sea, ahí, después de 20 segundos dice, ya está, no recibí nada. En este momento, el switch 3 agarra el port 0 barra 27, ¿sí? Que estaba en blocking, y lo pasa al estado de listening, ¿sí? Es un estado transitorio listening. En listening dijimos que envía y recibe BPDU, ¿sí? Si lo recuerdan, o sea, está por acá. ¿Sí? Listening learning y forwarding se envían y reciben BPDU, ¿sí? Ahí, de vuelta, empezará a hacer la competencia, y se va a dar cuenta de que el root, digamos, bridge, viene de la mano del switch 2, por el camino ese de ahí. ¿Sí? Esa competencia de BPDU va a pasar lo mismo y va a ganar la misma, esta de acá, la que tiene el root con costo 100. Va a permanecer en el estado listening durante forward delay seconds. ¿Por qué? Porque así dice el estándar, o sea, dice, en este estado transitorio le damos forward delay seconds para que escuche e intercambie todo lo que tenga que intercambiar de BPDU. Una vez que, de listening a dónde pasaba, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Acá no puse el gráfico, pero bueno, de listening pasa a learning, ¿sí? También durante forward delay seconds, o sea, otros 15 segundos más por default. En esta etapa, ¿qué hace? Aprende o va construyendo la loop free, digamos, bridge table para ya saber, che, uy, me están forwardeando tráfico acá, entonces aprende la source macadres, que están del lado del que le manda el switch 2. Así no es que cuando se prende y empieza a mandar tráfico son todas unknown frame y las manda por todos lados, sino que intenta ya optimizar y decir, ah, tal estación de trabajo lo manda por tal puerto, etc. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió? Transcurrió 20 segundos o max age para darse cuenta que dejó de recibir las BPDUs por el root port, luego estuvo 15 segundos en listening state, perdón, y 15 segundos en learning state, es decir, 50 segundos. O sea, que Bob estuvo aislado 50 segundos, ¿sí? De Larry y Archie. Acá, ustedes podrán decir, 50 segundos es terrible, es aceptable, ¿cuál es la...? No sé, ¿qué opinan? Y relativo a lo que estaba haciendo en ese momento. Estaba viendo Netflix, por ejemplo. En ese caso no. A ver, acá hay algunos que pueden decir, no, 50 segundos es una eternidad. A ver, antes de Spanning Tree, alguien le podía decir, ¿y cuál es la redundancia? Dejás el cable ahí presentado y viene alguien y lo enchufa, ¿sí? Porque no podías tener redundancia. Acá se reconfiguró automáticamente la red, digamos, LAN switch, y en 50 segundos volviste a tener, a conectar a todos los que colgaban, no estaba solo Bob, obviamente. Pero bueno, hay, digamos, este número era como que no era muy feliz, ¿sí? Yo no sé si lo puse acá, ¿sí? Y entonces, bueno, Cisco inventó dos, yo las llamo violaciones, al estándar del Spanning Tree Protocol. Una de ellas es Portfast, se llama, Portfast, básicamente lo que hace es, entra directamente a Forwarding, ¿sí? El, cuando yo, bueno, esto de verdad, a ver, hay varias cosas acá, medio mezcladas. Entra directamente a Forwarding State, y a su vez, es como que el puerto que está configurado con ese que se llama Portfast, tiene la característica que se llama BPDU Guard Disabling, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es algo que si hubiese tenido el switch S que estaba ahí en la organización esa de Marcelo, y hubiese andado todo bien, hubiese evitado el lío. Bueno, ¿qué significa eso? Imagínense que yo voy y armo un loop, ¿sí? Como el que dijo Marcelo. Bueno, no, perdón, ese justo no. No, armo un loop entre dos puertos del mismo switch. No, es porque si lo hicieron así con un switch. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, permítanme, voy a dejar de compartir acá. No, tienen que ser ports de switches que hablen STP, ¿no? Sí, tiene que ser. Esperen. Que ese es el otro tema importante. Para que el Spanning Tree Protocol sea realmente efectivo, todos los ports de todos los switches, todos los switches y todos los ports de todos los switches tienen que hablar Spanning Tree. Algún port lo pueden deshabilitar con el riesgo de que si se hace un loop, alguien viene y enchufa un port que no tiene activado el Spanning Tree a otro port del mismo switch o de otro switch, se puede producir un loop y el Spanning Tree no lo va a poder resolver. Bueno, imagínense que... Imagínense que hago así, ¿no? Conecto un port. Bueno, acá de verdad el port estaría acá, ¿no? Y están en port fast, como dije recién. Lo que va a pasar es que, obviamente, hago esto y es una cosa horrible, porque si acá hay otra máquina y esta máquina manda un broadcast, el broadcast empieza a... a, digamos, a hacerse... a replicarse a toda velocidad el broadcast, ¿sí? Muchísimo. Pero supuestamente, en un momento, aparte de esa tormenta de broadcast que esté ocurriendo, en un momento este va a mandar una BPDU. O sea, igual si está... Porque entró en forwarding al principio, o sea, de una. Porque eso es lo que dice port fast. Y en un momento mandó una BPDU. Lo que va a pasar acá es que si... Supónganse que era el primer caso, ¿no? A ver. Entonces, esta BPDU roja entra en este puerto, ¿sí? Como tiene ese BPDU guard disabling, dice acá, acá pasó algo horrible, no puede ser, yo no tendría que haber recibido nunca una BPDU guard en este tipo de port, porque era un port para el usuario, y entonces le hace un disable al port. ¿Sí? Corta el port ese, te lo tira abajo, y entonces es como que este loop que se armó ahí lo rompe. ¿Sí? La ventaja cuál fue de que vino alguien, se enchufó al switch, y enseguida tuvo link, y no tuvo que esperar 30 segundos. Perdón, sí, 30 segundos. Porque típicamente, si no lo que pasa es, ustedes ya creo que no, porque hoy es todo wifi, etcétera, pero si ustedes iban a la facultad antes y agarraban con su máquina con Ethernet, la conectaban a la facultad ahí, tic, al switch de algún aula, iban a darse cuenta de que no linkeaba la placa de red digamos inmediatamente, no les daba la IP rápido. ¿Sí? Pasaba un tiempito. Y ese tiempito, de verdad, era el spanning tree. De hecho, ahí, bueno, había, por lo menos, no sé ahora cómo estará, pero en algunas aulas uno podía ver un mini rack donde estaba el switch y uno veía el frente del switch y el frente del switch tenía una luz que se prendía ámbar que titilaba, ¿sí? Ese no es un switch Cisco, titilaba, ¿sí? Y esa luz ámbar en vez de, después pasaba, después de un tiempo pasaba a ser verde, ¿no? Pero esa luz ámbar cuando titilaba significaba o estaba señalizando de que el port estaba en listening, luego en learning y después entraba en forwarding. Y bueno, obviamente después aparecen las cosas de cómo es que su máquina pide un IP, DHCP, etcétera, entonces era todo medio molesto porque quizás el DHCP tenía que reintentar porque cuando ustedes conectan la máquina, la máquina físicamente tiene link, link a nivel señal Ethernet y vos mandás tu trama para pedir IP por DHCP pero como no hay user frame forwarding, tus tramas no son para nada procesadas durante 30 segundos, entonces entra en todo un juego de reintentos del DHCP que dale de vuelta no sé qué de release, renew, etcétera, entonces tenías que esperar un tiempo prudencial que quizás entre la inmediatez o la impaciencia parecía malísimo y era básicamente por eso, ¿sí? De que vos enchufabas y tenías que esperar a que pase todo el proceso este de Spanning Tree para que no se produzca, no exista el riesgo de un loop temporal ni por un momento ¿se entendió un poco? Sí, sí. Bueno. vuelvo a acá. lo otro que inventó Cisco yo no sé si lo tengo en filminas no, pero lo tengo en otro lado es el uplink fast ¿sí? el uplink fast es un método especial para poder pasar de un digamos de un link de un, no sé, que me lleva al root port a otro que también me lleva al root port de manera casi instantánea sin tener que esperar estos 50 segundos que vivió Bob, ¿sí? o sea, para que, no sé, para que, teníamos acá Bob, Bob se tuvo que comer 50 segundos desconectado de la red porque, ¿qué pasó? el switch 3 dijo, uy, che, pará, se murió, digamos, en el port 26 no recibo más nada del port ¿cómo se llama? del root switch 20 segundos después, bueno, vamos a poner el port 0 barra 27 en listen y vamos a ponerlo en el otro en learning y luego en forwarding se comió 50 segundos cuando tenía, digamos, a ver, al estar en blocking blocking implica de que las PDU las BPDU perdón, las recibe, ¿sí? sin embargo, no la está teniendo en cuenta, ¿sí? porque, digamos, la transición que tiene que ocurrir siempre por la regla es de blocking, balicening, balerning y después o poder ahí, digamos, a listening y después a blocking de vuelta, depende de lo que corresponda, depende del intercambio que está ocurriendo ahí, ¿sí? pero bueno, en este caso como había, digamos, green light pasaba de listening a learning y toda la etapa así, bueno, lo que propone Cisco, creo yo lo tengo acá en un borrador, por acá, ah, bueno, estas son las cosas de port fast, no, ¿por qué? ah, porque está en hide y ya que estamos don't skip y ponemos play bueno, básicamente está el mismo caso que dijimos ahí, no está dibujado Bob, pero donde el switch a tiene, digamos, un uplink redundante que está siendo bloqueado por spanning tree para llegar a d1 que es el root switch, ¿sí? el uplink falla en tiempo cero en ese instante el redundant uplink sigue bloqueado por spanning tree pero en tiempo cero más o sea que inmediatamente entra en forwarding ahora cuando vuelve no vuelve instantáneamente sino que digamos va a esperar durante 30 segundos ¿sí? de que esté todo bien como que durante 30 segundos mantenés la topología que estaba a pesar que hay una topología que es posible y que supuestamente es mejor así que eso por ahí y a ver de bueno una cosa que esté acá una nota que no me había olvidado bueno port fast bueno era para justamente non-tracking access port que eran para los puertos de acceso de los usuarios porque típicamente esos ports nunca deben esperar una vpdu por eso que es que cuando ve una vpdu se desactiva el port o sea de hecho que bueno hay un estado especial en Cisco que se llama error disable state que es como que por algún bueno por algún error grave se te bajó el puerto administrativamente hablando ¿sí? básicamente era eso después otras cosas que se pueden hacer para evitar que ante la caída de un link haya reconvergencia es tener lo que comentamos en la hoja de datos recién lo que se llama link agregation link agregation es básicamente agarrar dos o más links y que para los switches se vean lógicamente como un solo vínculo ¿sí? como un solo link y entonces si yo tengo dos links no es que ahora valen las reglas de que si yo tiro un broadcast por uno se copia por el otro no porque a nivel lógico son uno solo entonces ya no sigue esas reglas del forwarding de intentar del unknown frame o del broadcast de copiar las tramas por todos los otros puertos porque digamos cualquiera de los que forman parte de ese link agregation lo manda por alguno de esos no por todos entonces ante ese caso digamos si se me cae no sé yo tengo dos links configurados en link agregation que también es un estándar de IEEE no me acuerdo el nombre el número sobre ese vínculo que en Cisco se lo conoce como por channel o en otras tecnologías se lo conoce como channel bonding o ether channel me evito digamos todos esos posibles tiempos de desconexión porque se me caiga uno solo y tenga que reconverger y etc o sea de verdad el problema de reconverger es si se te cae el que está digamos activo por otro lado esto digamos el 802 1 de que nosotros estábamos viendo era el spanning tree inicial o sea no me acuerdo ahora la fecha si es 1998 o algo así no me acuerdo la fecha quizás es antes pero bueno surgió una versión mejorada que se la conoce como rapid spanning tree o rctp y tiene tiempos de convergencia menores menores por ejemplo a 10 segundos a veces 1 o 2 segundos versus los tiempos de 50 segundos que recién hablamos se puede hacer un deployment en simultáneo con switches que solo soportan spanning tree lo cual eso es algo muy bueno porque si si no estamos todos todos somos digamos nos creemos gardel cuando tenés que recambiar toda la infraestructura de tu organización pero eso es algo que requiere un montón de inversión y que es poco realizable que todo sea un cambio así de una de todas las infraestructuras sino que siempre es gradual entonces todo eso siempre hay que pensar en la retro compatibilidad y entonces lo que va a hacer el rapid spanning tree es tener rapid spanning tree features con switches que lo soportan y tener simplemente spanning tree features contra switches que solo soportan el spanning tree 802 1.d y utiliza las mismas reglas para ser elegido root bridge root port o designated port si no es que reinventa la rueda si lo que hace bueno spanning tree pasa digamos de blocking a forwarding eso del max age los 50 segundos y rapid spanning tree como dijimos es en menos de 10 segundos como es que hace eso es porque rapid spanning tree ya distingue los tipos de links que hay links entre switches o sea los clasifica como link type y los links hacia los usuarios los llama edge type a su vez hay dos tipos de conexiones de tipo link type que pueden ser point to point o shared o sea como si fuese un medio compartido y rstp reduce los tiempos de convergencia para las conexiones point to point y edge type para las otras no puede hacer magia pero bueno como básicamente la mayoría de las digamos conexiones entre switches son de point to point y no shared eso hace que mejore el tiempo de convergencia si y acá bueno es un ejemplo de cuáles son point to point cuáles son edge más aún pero no vamos ni siquiera a entrar pero solo a mencionar de que existen nosotros habíamos visto que digamos existen las vilas y todo lo que eso implica de tener las vilas las troncales uno podría una topología mallada donde tiene troncales en una topología mallada configurar recién dijo marcelo que en general uno dice bueno una vez que está puesto el árbol como hay un único camino de cada hoja a otra hoja del árbol puede ser de que ese camino no sea óptimo y entonces quede se esté digamos desaprovechando la infraestructura o el potencial máximo de la infraestructura una cosa que se puede hacer con digamos per vilan spanning tree es decir yo tengo una topología mallada con troncales y es que para cierta vilan el árbol sea uno y utilice determinados troncales y para otra vilan el árbol sea otro y de esa manera yo utilizo todos los enlaces a nivel físico o sea si yo saco una foto de cuánto está traficando todos los digamos los enlaces que tengo interconectado es como si estuviese viendo que che tengo una topología mallada que está traficando a nivel de switching mentira porque si yo lo veo a nivel vilan cada vilan es un árbol pero es un árbol distinto al de la otra vilan ¿se entiende lo que quiere el concepto? o lo dibujamos ¿hola? yo creo que lo entendí tendré que masticarlo un poco después con el apunte pero creo que va a haberlo entendido o sea yo lo que puedo tener lo voy a borrar ahí es que yo podría tener una cosa así a ver ¿sí? donde supongamos que no sé que quizás este iba a bloquear acá a ver ¿cómo voy a poner? yo no lo quiero poner arriba este iba a bloquear acá y este iba a bloquear acá típicamente ¿sí? entonces me iba a quedar el siguiente árbol a ver si lo puedo dibujar ay perdón iba a quedar como el siguiente árbol ¿sí? donde este es el root ¿estamos todos de acuerdo? sí bueno ahora imagínense que todo esto en vez de ser links comunes son son todos trunks y entonces que yo pueda agarrar y decir no sé yo para que se aproveche distinto o sea tengo otra villain de color azul donde no sé quisiera liberar ahí ese vínculo no sé igual este no es el mejor ejemplo ¿sí? y podría tener algo así y estoy usando este vínculo que antes no lo usaba y estoy usando este otro vínculo que antes no lo usaba ¿me explico? también este es el root trice tengo dos árboles distinto uno por villain si yo si yo miro digamos a nivel tráfico voy a ver ahora tráfico en digamos en todo voy a decir este tráfica si este tráfica este tráfica si este tráfica si este pasaba este tráfica entonces estoy usando todos estoy haciendo como un mejor uso de digamos mi infraestructura pero bueno cuando este está bien acá este solo pasa a villain azul por todos los parámetros y todo lo que se le dio de peso y cuando este está todo bien este pasa solo a tráfico de la villain verde por ahí ¿sí? ya es más complicado o sea pero bueno hay veces que vale la pena realmente hacer el esfuerzo porque uno puede generar digamos que la red trabaje con mucho más margen ¿sí? o incluso separar tráfico de desarrollo de tráfico de producción y si en desarrollo se manda una macana de que saturan la red no te molesta tanto en el en el digamos en el enlace del de producción y etc entonces ahí estás usando el protocolo de rctp y encima le estás agregando villain acá se está usando el digamos el cisco per spanning tri villain tb st como es que es tb st estoy comentando variantes si o sea nosotros vemos un poco con detalle lo básico cuál es la bp que gana todas esas cosas y después ahora vamos a un par de preguntas medio las que hice un poco quizás marcelo al principio y a su vez está otro más que se llama fíjense cómo va evolucionando la letrita del estándar multiple spanning tree protocol que lo que permite hacer es que sería como el cpf que hace regiones para que si pasa algo en un lado no 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 impacte en otros lados digamos va me obviamente fue surgiendo con la necesidad de a medida que se iban complejizando las digamos las redes de land switching en su topología y en su tamaño en ese caso es un protocolo digamos propio de la marca y no lo puedes usar en otros lados más digamos si yo creo que el mstp me queda la duda bueno no lo leí nunca pero me parece que también podría ser de que sea por vilán no sé digamos si lo tengo a averiguar pero sí el de arriba que se llama cisco pvct es de cisco así como hay algo que no bueno luego del comentario lo hago después de las preguntas estas sobre vilán ¿sí? vamos bueno ¿cuál de los siguientes estados de interfase puede la interfaz de un switch converger o establecerse después de que se haya completado el proceso de generar el árbol de spanning tree ¿cuál de los siguientes estados son válidos como un estado definitivo el blocking y el forwarding muy bien el blocking y el forwarding tanto listening como learning son estados transitorios ¿sí? bueno ¿cuál de los siguientes? which of the following are transitory for state used only during de buena vez como la pregunta al revés pero con más opciones ¿cuáles son transitorios? el listening el learning y creo que esos dos el listening y el learning muy bien a ver de los siguientes bridge ID ¿cuál ganaría la elección como root bridge? ¿sí? asumiendo que todos estos bridge ID están en la misma red ¿no? disculpa tengo una pregunta ¿no habías dicho algo de que el primer creo que estoy confundido de las cosas algo tenía que ser impar al principio era no eso es en la macadres el primer byte de la macadres que vamos acá vamos a encontrar este dst01 pero este es otro esto ojo esto es lo que se usa para el transporte para codificar el transporte de la vpdu se le pone lc con 042 y como cuando sale la trama si vos la sniffeas que hoy no creo que lleguemos pero cuando hagamos la ejercitación hacemos un mini taller y vemos una captura vas a ver que va a decir destination macadres 0180C2 y triple 0 y este impar tiene la significancia de que si es un switch que no soporta spanning tree se va a copiar en todos los ports eso eso me preguntabas si disculpa si es el bueno entonces si todos estos bridge están en la misma red si cuál va a ganar la elección para hacer root estas bridge id de verdad era el menor id no iguales iguales en teoría el tercero entendimos el concepto alguno tiene respuesta distinta bueno es el tercero como dijo andy no es el tercero o sea porque porque bueno justo de casualidad igual esta pregunta que yo la copie tal cual ahora que la miro es rara porque si pero sabes lo que es raro que repite las macadres es como que tendrías varios varios switch en la misma red con la misma macadres pero bueno igual bueno es un ejemplo fabricado cuestionario el disco si además fíjate que usa la anotación la misma que el ejemplo donde está el priority dos puntos la mac claro y después por ejemplo el número hay un número que le pone una coma en los últimos dos pone una coma no sé si esa anotación no eso si no se no se se me escapó a mí o no sé qué pasó porque me parece que esa coma no no es el separador de miles de los yankees que es la coma es muy probable que sea un error porque si esto lo sacaste de un manual de cisco o de un curso de capacitación de cisco generalmente digamos suelen tener muchos errores muchos errores por ejemplo como estos pero son errores que uno como purista los considera errores bueno which of the following cuál de los siguientes hechos determina cada cuánto el root bridge va a mandar un mensaje de vpdv el hello interval configurado en un switch que no es root el hello interval configurado en el root switch siempre dos segundos o el switch reacciona a las vpdv recibidas por el root switch enviando bueno otra vpdv dos segundos después de haber recibida la del root ah porque la pregunta es cada cuánto un root bridge o un switch común envían vpdv cuál de los siguientes hechos determinan eso cuál de los siguientes hechos determina cada cuánto o el root bridge o un switch común envía mensajes de vpdv el hello interval configurado en un switch que no es root el hello interval configurado en un switch que es root siempre es dos segundos o el switch reacciona a las vpdv recibidas por el root enviando otra vpdv dos segundos después de haber recibido la del root switch ¿no? en teoría en teoría sería el hello pero ahora si es en el root switch o el node me parece que sería el segundo porque el otro dijimos que en ningún momento hablamos de dos segundos y el tercero el cuarto no sé pero me parece el segundo si la segunda es seguro lo que no me queda claro de la cuarta es que espera dos segundos a ver lo que había me acuerdo haberlo leído es que si vos si el switch vos eras un switch no root recibías una vpdv que te terminaba llegando digamos por algún puerto que no siempre estás conectado al root switch por eso dice from the roots lo que si no podías hacer era por cada vpdv que vos recibías enviar otra vpdv y digamos imaginate un switch que recibe por un montón de puertos por la topología varias vpdv porque vos quizás tenés en blocking obviamente algunos puertos pero vos la estás recibiendo pero como tu porcentaje de tráfico viste tenía que ser independiente de la cantidad de switches y etc y era uno de los requisitos lo que se hace es decir bueno a ver yo tengo que reaccionar a la vpdv pero acá voy a mandar una vpdv hace 500 milisegundos entonces el tipo espera y no manda nada y cuando pasan digamos los dos segundos mandará lo que tenga que mandar lo más válido que pueda mandar así que la cuarta está narrada medio rara porque aparte un non-root switch puede recibir una vpdv de otro non-root switch depende de donde esté en la cadena que obviamente fue originada por el quizás bueno depende del momento en que se crea cada uno no sé es medio rara la de cuarta pero sí o sea un non-root switch envía vpdv en base a una reacción de una vpdv recibida y no puede ser más rápido que el hello interval la frecuencia la cual se emita bueno y con eso más o menos terminamos esto hace referencia a los dos segundos porque es como lo que viene por default ¿cierto? si exacto de verdad es que se da cada hello interval lo otro que quería comentarles acá que era un comentario bueno acá tengo que corregir que es acá hicimos un ejemplo donde o sea obviamente en todos los tranks están todas las villains ¿si? configuradas por eso no siempre es así dependiendo de la complejidad de la red y etc entonces hay veces que digamos se hace arduo el configurar cada uno de estos tranks porque no es que por default se pasan todas las villains ¿si? justamente a veces por seguridad es como tenés que permitir explícitamente decir ah por este trunk tiene que pasar la villain de marketing y puede pasarla de contabilidad y si te olvidaste de la ingeniería no va a pasar entonces es como que este digamos tramito rojo no existe ¿por qué? porque te olvidaste el allow villain y el numerito de la villain no sé entonces cuando vos el día de mañana decís bueno ahora creo una nueva área yo que sé que se llame no sé recursos humanos y entonces tenés que agregar la villain en todos los tranks de todos los pisos de toda y entonces ¿qué les parece? eso es una tarea digamos fácil o medio ardua y ardua porque te puedes equivocar y es medio ardua bueno por eso o sea yo no sé otras marcas porque de verdad tampoco que me dedico a administrar redes de switches pero por ejemplo Cisco tenía un digamos un protocolo llamada BTP villain trunk protocol que lo que hace es automatizar la configuración de los tranks ¿sí? entonces cuando uno da de alta una villain digamos en esas cada uno de esos switches que soportan BTP se va digamos que se habla de un dominio de BTP o BTP domain se va creando automáticamente todos los permisos para que digamos para que pase la villain a través de todos los tranks que tenga que pasar digamos uno administra como desde un software que es medio gráfico y y se configura digamos todo digamos automáticamente incluso soporta que en el medio haya equipos que no sean digamos que no soporten BTP y que les es como transparente nada simplemente quería un poco dejarles eso de que a veces hay una complejidad ahí en el hecho de agregar o sacar una villain si y entonces nada que también existen como ciertos protocolos para facilitar eso y después a veces encima cuando hay ruteo y hay cosas así a veces se pueden armar cosas más raras entonces agregar y sacar una villain yo he visto cosas raras que pasaron no sé porque yo no las hice pero o sea tipo alguien agrega una villain y una parte de la red que parecía que no tenía nada que ver dejó de andar no me preguntes qué hicieron qué línea de comando tiraron o qué cosa pasó pero dos veces en la vida real vi operaciones con agregado y sacado de villains que generaron un lindo problema así que nada es una cuestión nada a tener en cuenta eso porque esto es como medio que se parece a cuando después veamos en ip el ruteo de poner todo a mano en este permito en este permito en este si en este no en este si uy te olvidaste uno en el medio no anda algo viste y este es como más difícil de diagnosticar que ip quizás que haces tres route cosas y no sé qué y podés ver acá es como que tenés que entrar y verificar uno por uno es más arduo así que bueno si no tienen más como se llama consultas por 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 estaríamos disculpa yo tengo una consulta o sea cuando tú hiciste el ejemplo del triángulo en algún momento o sea ya sé que tienen la misma prioridad entonces se basa en la mac digamos que uno terminaba en el switch uno en el switch dos dos así o como era el criterio acá decís si medio que ahí tenía problemas de conexión y no me quedó muy claro acá que como fue que pasó que quien fue electo root si todos tenían 32.768 que es la prioridad default entonces el número de verdad no es que mira prioridad y cosas o sea el tipo mira el número combinado entero y el número combinado entero bueno será un número grandote de 8 bytes que a nosotros no nos gustará pasarlo a un integer o número entero pero es más fácil para la computadora decir che todo este número de 8 bytes es mayor o menor que este otro número de 8 bytes y entonces como la primera parte era igual para todos obviamente lo que termina desempatándola sería la componente de la macadres del switch y por eso era que termina ganando el 1 porque el 1 termina en 0.01 el 2 termina en 0.02 y el 3 termina en 0.03 en el ejemplo este ok claro como no sé por un momento pensé que era un error de tipeo ahí que decía root switch 1 o sea ahí es como que estaba haciendo la transmisión del mensaje o del si el 2 perdió acá no se veía toda la secuencia lo dije en el momento quizás como que tenías problema de conexión no lo escuchaste el 2 ya perdió contra el 1 y lo que hace es decir a ver yo creo que el root switch es el 1 porque su pdv era ya inferior su pdv pero el costo es 100 porque esto vale 100 ¿entendés? y entonces dice y el root bridge ID que esto se podría poner el mismo renglón es el del 1 y acá faltaría decir y el bridge ID es el del 2 y el root y el port ID es el 0 no sé el 27 lo que fuere perfecto en ese caso digamos en la interfaz esa de 0.26 del lado del switch 2 se pone como root port del lado del switch del lado del switch 1 como designated no sí designated port designated port y en el caso de switch 2 y switch 3 sería designated y blocked ¿cierto? acá sería así designated y acá el 0.27 en blocking que está acá después perfecto y después entonces de eso pasa al switch 3 que ahí decide por el costo sí eso es acá 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 es donde digamos tiene costo 100 versus costo 150 entonces este es el designated para el segmento y este de acá es el digamos es non-designated entonces se bloquea y te doy una pregunta y no ¿por qué no decidiría digamos por el root bridge ID si de un lado tiene al switch 1 y al otro al switch 2 y en teoría no, no no, fíjate que a ver fíjate lo que compite acá el switch 2 le dice yo creo que el switch 1 es root y el costo es 100 y este otro le dice yo creo que el switch 1 es root y el costo es 150 porque acá le inventaron que es 150 el valor de este link entonces está switch 1 versus switch 1 empata y 100 versus 150 gana 100 y ok y ahí no sería si los costos fuesen iguales desempata por el bridge ID del que emitió la BPDB que sería switch 2 versus switch 3 y en este caso igual ganaría switch 2 porque switch 2 termina en 2 y el otro termina en 3 y es más chico y tengo una pregunta o sea él sabe que el switch 3 sabe que el costo es 150 entre el switch 1 y el switch 3 o toma el que dice switch 1 root cost 0 eso medio que que me confunde no, no, no a ver él toma el 0 de acá y le suma el valor de su interfaz para él para el switch 3 cree que el valor de este palito es 150 y se lo suma 0 porque esto digamos es un ejemplo de un triángulo pero en la vida real puede ser mucho más complejo y entonces tenés que ir sumando todos los caminos hasta llegar al root porque no te olvides que el parámetro se llama root past cost entonces tenés que sumar 150 más tienes que llevar toda la cuentita donde los costos están seteados por este valor y entonces en el otro caso lo compara con el 250 porque sería el 100 más los 150 que le toca procesar no, pero una cosa cuando la emite o sea cuando la emite acá le dice mirá me llegó por un vínculo de digamos el costo que tiene para mí es 0 más 150 y este dice el costo es 0 más 100 no es que le suma el costo de acá extra de este de acá si este la tuviese que emitir de vuelta sí le sumaría el costo de este de acá de ser si tuviese que emitir si ese hubiese sido el que ganaba y lo tenía que emitir para allá tendría que hacer toda la suma como decís vos 150 más lo que valga esto pero cuando recién lo saca para afuera claro eso simplemente para designar el puerto del segmento porque el switch 3 ya sabe porque ya tiene definido su root bridge por la interfaz que está con el switch 1 igual para este para el switch 3 él tiene internamente 150 y le llega 100 el 150 lo tiene él adentro sí perfecto perfecto ah ok claro entonces sí sí se entiende bueno si no hay más consultas nos vemos el lunes bueno nos vemos el lunes dale que tenga un buen fin de semana chau chau gracias no